La misericordia de Dios Dios nos ha dispuesto este convite en el que tenemos parte de la herencia eterna y por medio del cual se prolonga en nosotros la alegría pascual. Hoy nuevamente nos alegramos por la presencia de Dios entre nosotros y le suplicamos el don de la fe para ser auténticos testigos de la venida de su reino. Dispongámonos a celebrar con alegría esta Eucaristía. En este día de gracia canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. Resucitó, resucitó mi Señor, resucitó mi esperanza. Felices Pascuas de Resurrección. En este domingo de la Divina Misericordia reciban todos un cordial saludo, los mejores deseos para que Cristo resucitado esté animando cada una de las familias, cada una de las personas, cada una de las comunidades parroquiales, de las pequeñas comunidades. Especialmente a todos los seguidores de esta Eucaristía y de las celebraciones y las oraciones por medio de Amén Comunicaciones. A todos los benefactores, un cordial saludo. También al Padre Carlos Yepes, a todo el grupo de servidores. Que el Señor resucitado traiga paz, alegría y mucha esperanza. Ofrecemos la Eucaristía orando por los países en conflicto y por sus gobernantes para que el Señor les dé la sabiduría necesaria para encontrar los caminos de la paz. También oramos por la fortaleza, unión y fidelidad de las familias. Que el Señor resucitado esté fortaleciendo siempre la unidad familiar, el amor, la comprensión, el respeto, el perdón cotidiano, la construcción del Reino de Dios a partir de ese gran núcleo que es la familia. A ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía por todas nuestras necesidades y comencemos con mucha alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como criaturas nuevas, en vida nueva con el Señor Jesús resucitado, debemos reconciliarnos cotidianamente. Debemos hacer el camino de vida, de resurrección, siempre con el Señor. Ese paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Pidamos perdón por nuestras faltas. Pidamosle al Señor que nos reconcilie y nos dé vida nueva en resurrección. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Glorifiquemos al Señor por su infinita misericordia, ese gran amor que ha derramado en la creación por medio de la redención, acto sublime de la misericordia de Dios y la santificación por el Espíritu. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor el sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha regenerado y de la sangre que nos ha redimido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia, acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día, el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos por la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegran, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo aman, y sin contemplarlo todavía, creen en él. Y así, se alegran con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Aleluja, 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 Aleluja. Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda, Rey vencedor apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluja, Alelu, Aleluja, 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 Aleluja. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo de la Divina Misericordia, ha sido llamado, después de instaurar esa fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de la Pascua, celebrando la resurrección, con toda esta manifestación de amor que el Señor ha tenido, a través de las revelaciones a Santa Faustina, a Kowalska, y que San Juan Pablo II asumió en sus escritos, especialmente, una encíclica dirigida, precisamente hablando de la Divina Misericordia, de la Misericordia del Señor, y que nos enseña el camino para la vivencia plena de nuestra fe cristiana, de nuestro encuentro con el Señor Jesús. La Divina Misericordia es el culmen, es la salvación plena, es aquello que el Señor nos ofrece para comprender, para amar, para comprometernos con el Evangelio, con la vida cristiana, con nuestro bautismo. Esta celebración gira, entonces, en torno a la vivencia comunitaria. La misericordia es imposible vivirla solo, individualmente o pensando egoístamente. Así sea la oración por los demás, aunque yo esté en la soledad, estoy orando por otros, estoy haciendo comunión con otros. La misericordia es, en sí misma, manifestación de la Trinidad, porque se vive comunitariamente. Esa es una de las características de la misericordia y por eso es culmen de la vida cristiana. El encuentro con el Señor Jesús, el encuentro con el Resucitado, que transforma vidas, lleva a una vivencia especial del bautismo que nos inserta en la vida de comunidad. Esta narración del Evangelio, particularmente, pero de todas las lecturas de este domingo, tan llenas de sentido, tan llenas de riqueza para nuestra vida cristiana, nos invitan a encontrar a Jesús, a decirle Señor mío y Dios mío, a decirle Jesús en ti confío, pero hacerlo de una manera comunitaria, solidaria, una fe que se vive en comunidad. Y esa es una de las primeras características de esta experiencia de la Divina Misericordia, cuando se nos narra en el Evangelio la situación de esta primera comunidad, de estos discípulos, de estos apóstoles, que encerrados están llenos de miedo. Una comunidad que se ve golpeada, que se ve perseguida, que siente temor, que teme por su vida, se encuentra, sin embargo, reunida. Y esa es una de las primeras características de la vida cristiana, estar reunidos. Estar reunidos para celebrar, estar reunidos para acompañarnos, estar reunidos para fortalecernos. Es lo primero que nos narra este pasaje. Estando el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, están reunidos porque tienen miedo y están reunidos para darse valor. Y estando reunidos, encuentran a la persona del Señor Jesús, se encuentran personalmente con Él resucitado. Paz a vosotros, les traigo la paz, que la paz sea con ustedes. Nosotros en la celebración repetimos en muchos momentos estas palabras del Señor Jesús, porque es uno de los frutos de la resurrección. La búsqueda de la paz, la consolidación de la paz, personal pero sobre todo comunitaria, y que se vaya extendiendo a la paz, que debemos vivir como hermanos en una misma tierra, en una misma sociedad mundial, una humanidad que vaya construyendo la paz. Primer saludo de Jesús, paz a ustedes. Y la respuesta inmediata de los discípulos que estaban con temor es la alegría. Y esa es una característica cristiana que debe permanecer y que debemos cultivar. La alegría, la fraternidad, la capacidad de vivir juntos, la esperanza. Es lo que nos describe la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían los hermanos, cómo compartían, cómo eran un solo corazón, una sola alma. La alegría cristiana une. La alegría cristiana es signo, es testimonio de que no ha triunfado la muerte, de que no triunfa el dolor, de que las vicisitudes son pasajeras y son soportables y llevables cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús está en medio de nosotros. Vida de comunidad, vida alegre para resucitar con Cristo. Y de esa vida alegre encontramos dones y regalos de parte de Dios, de parte de Jesús. A ustedes les traigo la paz. A ustedes les doy la posibilidad de que también vayan por el mundo perdonando, construyendo, realizando obras y milagros. Eso lo hacemos cuando, unidos, hemos encontrado al Señor Jesús y seguimos su Evangelio. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, le dice. Allí a sus discípulos y de allí, en esa sucesión apostólica, en esa sucesión ministerial, un regalo de misericordia para nosotros hoy. Que debemos saber valorar cada vez más, el sacramento de la reconciliación. Retomar ese bautismo, renovar ese bautismo, fortalecerlo con el perdón. Que nosotros encontremos en el sacramento de la reconciliación, el regalo grande del resucitado. El perdón cotidiano, el perdón en la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Por eso ha sido llamado el sacramento de la misericordia. Hoy, una ocasión especial para fortalecernos, para amar profundamente y comprometernos con ese sacramento de la reconciliación, que nos vuelve a abrir a la gracia de Dios y a la gracia con nuestros hermanos, a vivir mejor la experiencia comunitaria, a reconciliarnos verdaderamente con nuestros hermanos. Un elemento y un detalle que no se nos puede pasar por alto. Cuando no estamos en comunidad, corremos el peligro de no encontrar a Jesús. A Jesús lo encontramos en comunidad. Cuando le cuentan a Tomás, porque no estaba, que Jesús se les apareció, no cree. Se le dificulta. Cuando nosotros nos sustraemos de la vida comunitaria, cuando nos sustraemos de la vida familiar, cuando nos encerramos en nuestro egoísmo o en nuestros miedos, ahí hay una fuerte motivación para la depresión, que ha sido uno de los males recientes de nuestra sociedad. Deprimirnos es también aislarnos, es estar fuera de ese contenido de esperanza, de ese compartir. Tomás está por fuera de la comunidad y a Tomás se le dificulta creer que Jesús está vivo y presente. Nuestra vida personal de fe se fortalece en comunidad. El encuentro personal con Jesús tiene que manifestarse en la vida de comunidad. Somos un solo cuerpo. Que no nos pase como a Tomás o que nos pase como a Tomás. Volver a la comunidad es volver a encontrarse con el Señor Jesús. Ocho días después, estando nuevamente reunidos, cerradas las puertas, vuelve a presentarse Jesús. Y con ese llamamiento a Tomás le hace entender que debe fortalecerse en la fe y que esa fe se fortalece en la vivencia comunitaria. La misericordia es comunitaria. La manifestación de Jesús como resucitado es comunitaria. Nos invita a vivir como iglesia. Nos invita a fortalecernos. Que nosotros creamos y que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor por nuestra experiencia comunitaria, por nuestra oración, por la vivencia de los sacramentos. Y por el compromiso de la acción misericordiosa, la acción caritativa, la acción en bien de los hermanos más necesitados. Sangre y agua que brotan del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Esa es la confianza que tenemos. Sangre y agua que brotan desde la cruz, desde el corazón de Jesús. Sangre que ha sido derramada para perdonar nuestros pecados. Sangre y agua para purificar y para lavar el agua del bautismo, sumergidos en la sangre de Cristo. Esa sangre y agua se quiere seguir derramando sobre nosotros, pero nos necesita abiertos a la escucha de la palabra, encontrándonos en comunidad. Hermanos, es una oportunidad esta fiesta de la Divina Misericordia para entender lo que significa trabajar unidos. Para entender lo que significa vivir y experimentar juntos la fe en la familia. Cuánto se ha perdido de la experiencia de amor, de reconciliación, de alegría, de celebración, porque las familias cada vez se desunen más, cada vez se llenan de demasiados dispositivos, de demasiado audiovisual, de demasiados programas particulares, que nos aíslan, que nos dejan solos en nuestros miedos y temores, que dejan a nuestros niños y jóvenes solos frente a un mundo que se les presenta agresivo y con demasiadas ofertas. La vida de familia es misericordia, la vida de familia es rescatar experiencia de Dios que se encuentra cuando está la familia reunida. No en aislamiento, no en soledad, compromiso social, no nos podemos aislar, no solucionamos los problemas de nuestra vida social, de nuestra vida política, de nuestra vida económica pensando solamente en un bienestar personal, o solamente entonces en aislarlos, aislarnos, o solamente en que tenemos que irnos porque no soportamos una experiencia social como la que nos ha tocado vivir. La experiencia de la comunidad de fe, la experiencia de un Jesús que en comunidad nos invita a servirnos los unos a los otros, nos tiene que invitar también al compromiso social y político y económico. No nos aislamos, no somos islas aparte, no somos ruedas sueltas, somos un conglomerado de personas que mientras más nos vayamos uniendo en buena voluntad para el bien común, seguramente alcanzaremos los dones y gracias que para nosotros son misericordia, que se llamarán justicia social, bienestar para todos, pero que en últimas es lo que Dios quiere, una tierra que sea para todos, que llegue para la felicidad de todos, y que todos alcancemos a vivir un reinado del amor de Dios, que la Divina Misericordia nos anime a vivir juntos, a celebrar juntos, a comprometernos juntos por una familia, por una sociedad mejor, por unas comunidades parroquiales más comprometidas, viviendo el amor y la misericordia de Dios como hermanos, como verdaderos discípulos y misioneros del Padre. Que así sea. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, hoy, Domingo de la Divina Misericordia, reconozcamos la gracia, la grandeza de ese Padre Creador, la grandeza de esa redención recibida en Cristo Jesús, y ese Espíritu Santo que siga santificándonos y haciéndonos uno solo, que nos lleve a la unidad y a la vivencia comunitaria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acudamos, hermanos, a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos confiadamente, Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, sus ministros y todos los fieles, para que sean auténticos testigos del amor misericordioso de Dios y no se cansen de llevar al mundo la paz y esperanza. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que sean ejemplo de respeto por la vida y no dejen de manifestar de manera concreta su compromiso por la justicia. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos enfermos, para que encuentren fortaleza en el amor de Cristo y tengan siempre quien los asista en los momentos de mayor tribulación. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los que carecen de lo indispensable para vivir de manera digna, para que sean confortados por el ejercicio de la caridad de parte de la comunidad creyente. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nosotros aquí congregados, para que renovemos nuestro amor por Dios y nos comprometamos a salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño, se te acercó aquella tarde. Sus cinco panes te dio para adorarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe Señor las ofrendas que tu pueblo te presenta para que alcancemos la eterna bienaventuranza y la confesión de tu nombre, por la renovación de la vida en el bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca, en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santo, 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 con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo Tobón, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios y Auxiliadora de los Cristianos, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Este es el día en que actúo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Harón. Es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Mete tu mano y toca los agujeros de los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedirle al Señor que la gracia de este día, la alegría de este día de Pascua, se extienda a lo largo de nuestras vidas. Y se extienda de una manera efectiva a través del ejercicio de las obras de misericordia. Que estemos permanentemente recordando la gracia que hemos recibido en el bautismo. Como decíamos en la oración inicial, la gracia, el valor, la magnitud del bautismo que hemos recibido. El valor y la magnitud de la sangre con la que hemos sido lavados y redimidos. Y el espíritu que anima a nuestra iglesia. Que este domingo de la Divina Misericordia traiga mucha paz a cada uno de ustedes en sus hogares. Y que nos comprometa cada día más con la misericordia cotidiana en favor de los más necesitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. A cada una de las invocaciones decimos amén. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Para que así, como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo las fiestas de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Saludos y bendiciones. Aleluya, aleluya. Eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella, a Dios alembró. ¡Eres luminosa estrella, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella. Gracias por ver el video.